En busca de un cielo nuevo Hoy lo saliste a buscar Y si ando al ras del suelo Siempre la supe llevar Colgado de un recuerdo Besos que nunca se van Añorando lo que quiero Sin descuidar lo que está Oh no, quizás falta pasta para la elegancia Esa que no lleva ropa solamente algo de gracia Quizás sobra motivo para sentirme vivo Quedaste algo brilloso compartiendo con amigos Pero es una escena de la linda nena Cuando uno corre al tiempo disfruta y ella dos pena Suena Mustafari, corre por mis venas La gana es esa puerta que me saca la vereda Voy, voy Bye, bye, voy Rodeado de gente buena Y de otra que ya no está Te miro a mi manera Siempre del mismo lugar Y saco de una sonrisa Un mundo casi ideal Hay besos que son caricia Que no saliste a buscar Ay, 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 qué alegría que me da Despertame a la mañana y saber dónde estás Ay, 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 qué alegría que me da Despertame a la mañana y a mi lado tú estás Soñaremos juntos Lucharemos juntos La vida por las astas Tendremos que agarrar Un rumbo nuevo El mundo hay que dar Con mucha conciencia Y sin violencia El hombre de la tierra Hay que sacar Y mucha felicidad Desparramar Si le reservaría su oro Cuántas barrigas llenaríamos la vida Ay, mamita Yo no puedo entender Cuántas miserias sobre esta tierra Ay, mamita Yo no puedo comprender Cuántas miserias sobre esta tierra Quizás falta pasta Para la elegancia O sea, que no llevas ropa Solamente algo de gracia Quizás sobran motivo Para sentirme vivo Quedarte algo brilloso Compartiendo con amigos Pero es una escena De la linda nena Cuando uno corre el tiempo Disfruta y halla tus venas Suena Mustafari Corre por mis venas La gana es esa puerta Que me salga la venena Voy, voy Bye, bye, voy Bye, bye, voy Bye, bye, voy Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!